El artista mexicano Mando visita Colombia para presentar su más reciente canción Me Duele. Bienvenidos a El Top. ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Mario Sánchez y para mí es un honor volver a estar con ustedes. Hoy tenemos aquí de visita en Bogotá, de visita en nuestro país a un artista mexicano muy importante que es Armando González, más conocido como Mando, quien nos viene a hablar un poquito de su nuevo lanzamiento, a hablarnos de su música y nos viene a contar un poco de cómo le apareció Colombia. Entonces, Mando comenzamos hablando ayer o bueno, si ustedes ven el video después, hace unos días Mando probó el ajiaco, un plato de río colombiano. ¿Qué tal? Delicioso. Es un gran platillo y pues con eso tienes. Muy completo, la verdad. Me gustó muchísimo. Me recordó a México, pero es un sabor que en México no tenemos. O sea, sí conquistamos con la gastronomía acá en Colombia. Claro, ¿no? Delicioso. Y las arepas y todo eso también. Muy rico. Bueno, Mando, donde hubiera dicho otra cosa, me duele. Me duele demasiado. Entonces, hablemos ya de Me Duele. ¿De dónde nace esa canción? ¿Cómo fue toda la creación musical, la letra? Bueno, pues Me Duele es una canción que yo te diría, de alguna manera pone en pie pues esta nueva etapa en mi carrera, donde pues ya tengo un sonido muchísimo más sólido. Siento que es el sonido que realmente representa a quién soy yo y es una combinación pues de ese pop anglo, pero sin perder esa esencia del regional, pues el sonido mexicano que para mí ha sido siempre muy importante pues tenerla en mi música, ¿no? Siempre buscando poner en alto a mi país y a mi cultura. Has enfrentado a muchos escenarios como Viña del Mar, ¿no? En tu país, en diferentes lugares que son muy característicos musicalmente hablando para los artistas. ¿Cuál es esa anécdota o algo que recuerdes de alguna presentación o de algún show en día? Híjole, pues yo creo que uno de los más grandes que he hecho aparte de Viña pues fue en el Zócalo de la Ciudad de México, fue ante casi 200 mil personas, fue un concierto de Nicky Jam junto con otros artistas y su servidor y realmente, bueno, fue una experiencia que pues jamás se me va a olvidar, es una energía que no sé cómo describirlo, pero realmente pues es una experiencia muy bonita que se va a quedar conmigo para siempre. Bueno, Mando, ¿qué se viene o qué proyectos nos puedes adelantar? ¿Qué es lo que la gente podrá ver de ti como artista durante este 2021 que pues apenas va arrancando y pues por supuesto ha arrancado muy bien, ¿no? Con visita en Colombia, con visita también vas a estar no solamente en nuestra ciudad de Bogotá, sino en Medellín. ¿Qué más se viene durante este? Bueno, pues definitivamente mucha música, la cuarentena ha sido muy productiva en ese sentido para pues bajar todas esas ideas y componer todas estas canciones que muy pronto van a poder estar escuchando, pero sí, definitivamente mucha música, vamos a estar viajando y nos tiene muy contentos pues el hecho de poder estar aquí en Colombia y digo en Bogotá por primera vez. Esto es Me Duele, que ya está disponible en todos lados y espero que les guste mucho. Me duele, pero pedirte que te vayas es mejor. Prefiero perderte a seguir ganando heridas en mi corazón.